Bienvenidos a esta edición especial de BBC Mundo Freak con los videos de animales más insólitos de 2010. Este es un homenaje a esas entrañables y sufridas criaturas que a lo largo del año ocuparon una y otra vez los puestos de nuestro ranking. Comenzamos con los más extraños oficios, animales, claro. Momo, el chihuahua detective que trabaja para la policía japonesa, es una de las celebridades del año. Sus compañeros dicen que se hace respetar y que tiene mucho olfato. Esto, en cambio, es lo que mejor hace este pequinés de Texas. Se llama Puggy y tiene la lengua de perro más larga del mundo. No podemos dejar de mencionar a los gatos cantores y sus villancicos navideños. Llegan desde Hollywood, ya han vendido dos millones de álbumes y prometen más. Y si de profesiones raras hablamos, el desaparecido Pulpo Paul se lleva la palma. Su talento como oráculo deportivo lo hizo célebre y el mundo lo recuerda como una de las grandes figuras del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Pero también hubo tiempo para las inquietudes artísticas. Así pudimos conocer a Maseba, la yegua pintora de Polonia. O a los pingüinos expresionistas del Acuarium de Chicago. Mención especial merece Hort Hort, el pez músico. Fútbol subacuático, motorismo, submarinismo y hasta lucha libre de escarabajos. No hay aventuras ni deportes que se resistan al mundo animal. Vean. Desde Japón llegaban las noticias de este torneo anual de escarabajos. Aquí se pone a prueba todo el poder de estos bichos forzudos. El Campeonato Mundial de Fútbol también nos dejó postales inolvidables. Bonifacio, el perro buzo con su traje a medida, se ganó un lugar en el corazón del público. Otros, en cambio, prefieren la carretera. Recordemos ahora algunas inquietantes demostraciones de amor animal. Como la profunda amistad de 20 años entre Chito, un pescador de Costa Rica, y Pocho, un cocodrilo de 5 metros. O como esta estrafalaria declaración de amor al cerdo que celebra cada año este pequeño pueblo francés. Y por último, un repaso a lo más destacado del año, en moda para perros, gatos y burros. Y así termina esta edición animal de BBC Mundo Freak. Sigan viendo más videos en BBC Mundo.com. Muy feliz 2011. Chau. 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 Gracias por ver el video.